Quiero ver la juventud más activada, saludos Ay, dame una llamadita que no puedo vivir O escríbeme al Facebook para saber de ti Ay, dame una llamadita, mi alma se alegrará Si quieres un mensajito, mándame el WhatsApp Mi número es el mismo, llámame mi vida Quisiera un momento verte por el estial Para sacar de mi alma todo este dolor En este interdime, te has olvidado a mi amor Una llamadita tuya, te estoy esperando Para que mis ojitos ya no estén llorando Una llamadita tuya, te estoy esperando Para no estar de pena sola en ti pensando Bueno, mi gente, la promotora, señora Cautillo Ay, ay, ay Un saludo Y este veinticuatro nos vamos A Chirimoto Allá vamos Esta patronal Que ganó a niños ríos A nuestros sagrados A nuestros sagrados corazones en su sombra Allá estamos, Chirimoto Allá vamos, Chirimoto Este viernes veinticuatro Y este sábado veinticinco estamos en Lima Claro Y este domingo veintiséis nos vamos a Chiclayo Y Piura Y Piura Y Piura De pasadita nos vamos Tengo ganas Y el lunes nos vamos a la Metuseí Y el maravos vamos a Galileo Vamos a matar Ay, dame una llamadita Que no puedo vivir O escríbeme algo Para saber de ti Ay, dame una llamadita Mi alma se alegrará Si quiero un mensajito Mándame al WhatsApp Mi número es el mismo Llámame tu primera Quisiera un momento Larte por Instagram Para sacar del mi alma Todo este dolor En el que perdimos Es olvidado Mi amor Una llamadita tuya Estoy esperando Para que mis ojitos Ya no estén llorando Una llamadita tuya Estoy esperando Para no restar de pena Solo estoy pensando Una llamadita tuya Estoy esperando Para que mis ojitos Ya no estén llorando Una llamadita tuya Estoy esperando Para no restar de pena Solo en ti Pensando José Neira José Neira Edwin Neira Alberto Mendarejo Sígueme si te gusta Si te gusta Sígueme, sígueme Corazón Corazón Sígueme Sal, sal, sal ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Así Olmo Así Ay, qué pasó Ay, qué pasó Ay La chica solterita Que está por acá ¡Levanten esa mano! Corazón sensual Salón por aquí para Nisida Salón para Yubi Para Nisida, para Yubi Para Nisida, para Yubi Para Nisida